El encuentro se realizó en las instalaciones del municipio de la ciudad de Loja. Allí, como en todos los encuentros, el presidente de la comisión explicó que la enmienda constitucional está contemplada en la Carta Política y que, por lo tanto, el proceso que realiza la Asamblea Nacional es legítimo. El trámite que estamos llevando nosotros es el que establece la Constitución. Si alguien quiere, a través de una oposición, buscar, por ejemplo, una consulta popular, que vaya a la Corte Constitucional al Consejo Electoral. Aquí estamos haciendo lo que dicta la Carta Magna. Sin embargo, el tema que generó debate fue el de la enmienda relacionada a la reelección de autoridades de elección popular. Para los asambleístas, esta enmienda garantiza a los ciudadanos la libre elección de sus gobernantes. También llámese la posibilidad de la postulación de determinados candidatos que hoy, de acuerdo a la norma constitucional, no pueden volver a ser candidatos, lo cual dista mucho del término reelección indefinida. Los ciudadanos, en cambio, precisaron que se debería analizar a profundidad el proyecto político a los que se deben los futuros candidatos a autoridades. Esa reelección indefinida debe dar la posibilidad, inclusive, de mejores condiciones para quien quiere iniciar a ejercer un poder. Y cuando hablamos de la reelección indefinida, que ha sido parte del debate de algunos sectores que concentran el poder en intereses particulares y no en intereses colectivos. De su parte, la oposición reiteró que es el pueblo quien debe pronunciarse mediante una consulta popular sobre si se da paso o no a los cambios a la Constitución. Hay evidente restricción de derechos en muchísimas, o en algunas por lo menos, de esas enmiendas constitucionales. Los conversatorios ciudadanos sobre el proyecto de enmienda constitucional en territorio se realizarán hasta el mes de octubre de este año. Luego, la Comisión Ocasional de Enmienda iniciará con la elaboración del informe para segundo debate, que esperan discutirlo en el Pleno de la Asamblea en el mes de diciembre. Lorena Espinosa, TBL Noticias.